Ahora vamos a hablar de cómo se elabora el aceite invocador de los arcángeles o aceite invocador de los arcángeles celestiales. La forma de su elaboración es una forma muy sencilla pero muy eficaz si lo haces correctamente. Es muy importante que no se te pase ningún detalle de cómo se elabora este aceite. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿para qué se usa el aceite invocador de los arcángeles? Este aceite se puede utilizar cuando necesitas un favor o necesitas pedir algo porque te encuentras más de salud, porque tienes un problema en el trabajo, porque tienes alguna necesidad importante y especial. Es el momento que apliques este aceite para que puedas tener esa conexión más directa con esos seres tan maravillosos y hermosos que son nuestros amigos y nuestros compañeros de toda la vida, nuestros ángeles y nuestros arcángeles. También cuando vas a hacer alguna terapia alternativa o alguna sanación o alguna técnica de contacto angelical, también es importante ya que los ayuda a que los atraigan, te acompañen, te rodeen y te puedan orientar y te puedan dar una mejor sensibilidad sobre lo que estás haciendo en el momento de hacer la sanación o de la terapia alternativa. También cuando vas a hacer una lectura de tus cartas angelicales, también es el momento correcto de utilizar tu aceite. Cuando vas a hacer o simplemente cuando vas a hacer una meditación o conexión angelical, ahí es el momento de utilizar tu aceite porque te va a traer esa energía, esas fragancias, esas energías tan lindas, tan maravillosas que hacen que tú puedas tener una conexión mucho más fácil sin que tengas ese bloqueo de los pensamientos que te puedan estar ocasionando que no puedas tener esa meditación o esa conexión rápida. Bueno, recuerda que este aceite es una de las herramientas del angiólogo. Ahora, ¿cómo se hace el aceite angelical de la invocación? Vamos a continuar. Este aceite solamente se puede elaborar el día 29 de septiembre a cualquier hora del día, pero siempre y cuando sea del día, no noche. Los ingredientes para hacer este aceite son los siguientes. Mirra, romero, rosa, albahaca y sin faltar nuestro aceite de oliva. A tres onzas de aceite de oliva le vas a agregar 11 gotas de cada aceite. Si encuentras la esencia, la esencia es un poquito más costosa, pero también da los mismos resultados que el aceite. No te preocupes que porque la esencia es 100% natural es más efectiva que si encuentras el aceite. No. En este caso, las dos formas o las dos del aceite o la esencia tienen el mismo resultado, ya que para los arcángeles y los ángeles, lo importante es cómo lo elaboras, cuándo lo elaboras y cómo te sientes en el momento de elaborarlo. Recuerda, tres onzas de aceite de oliva y 11 gotas de cada aceite. Y cuando ya esté listo, lo que vas a hacer es vas a rezar ese día siete veces la oración de los arcángeles, que la oración de los arcángeles va a estar escrita donde está la descripción de este video abajo. Vas a encontrar la oración de los arcángeles para que se la reces siete veces el día 29 de septiembre. No se te olvide también que es muy importante que tengas cuatro velas encendidas. Vas a tener la vela color naranja, la vela color blanca, la vela color verde y la vela color azul. Pueden ser velas o veladoras. Y vas a hacer el mismo proceso que hicimos en los aceites del arcángel Rafael y en el aceite del arcángel San Miguel, de ponerte un poquito a un lado de tu codo y ver si te produce una irritación. Si no te produce nada, el aceite quedó correctamente elaborado y listo para su uso. Bueno, se despide de usted su maestra de anqueología y metafísica, Vanessa Ong. Te espero en el siguiente video, en la siguiente clase, ya que seguimos con las herramientas de un anqueólogo. Si por alguna razón no te has suscrito a mi canal de Anqueología y Metafísica con Vanessa Ong, este es el momento para que no te pierdas nuestras nuevas clases y nuestros nuevos videos. Y sigas aprendiendo con nosotros este maravilloso mundo de los ángeles y los arcángeles. Gracias.